Los integrantes de la Arrolladora Banda del Limón de René Camacho están listos para sorprender con su tradicional masivo en tierra regiomontanas. Platicamos con Vincent Meléndez, René Camacho y Jorge Medina, quienes se mostraron emocionados por su reencuentro con el público de la Sultana del Norte. Vamos a hacer un recorrido de todos los éxitos que ha hecho la gente de la Arrolladora del principio hasta el final, y aparte tenemos un escenario, una producción que la vamos a ampliar un poquito más de lo que hicimos el año pasado. Jorge Medina aprovechó para aclarar que tienen gran respeto por las estrellas de la música norteña. La Arrolladora Banda del Limón ofrecerá mañana su quinto concierto masivo en la ciudad. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con el público de Monterrey. Nunca lo hubiéramos pensado, nunca lo hubiéramos imaginado. Hace unos 13 años que comenzamos con la tarea de conquistar esta plaza. Hoy creo que el regional mexicano está súper posicionado. Y no digo que le quitemos el lugar a nadie, porque creo que el norteño merece el respeto y merece el lugar que siempre ha tenido. Nosotros somos fanáticos de mucha gente de aquí. E incluso cuando venimos a Monterrey aprovechamos la parte que tenemos de fans para cantar canciones de los invasores, para cantar canciones de Carlos y José, para cantar canciones de la Lomora que nos encanta. Con imágenes de Caleb Rivera, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.